¿Cómo se ve ahora las armas, tío? Que se ve como si estuviéramos en Star Wars, loco. ¡Hostias! ¿Esto qué es? ¡Una cueva! ¡Vamos, niños! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Beto! ¡Dios, es que esto es un tanque, tío! ¡No, no, no, no! ¿La temporada nueva arma? ¿Cómo es? Es, es buena. O sea, es buena. Te revienta de dos balas. Literal. Tiene un montón de cargadores. Pero hay que tener un poquito cuidado porque esto se va que flipas. Si la logras mantener bien, esto te va a reventar de dos balas. El enemigo, pues... Pero se va mucho, ¿eh? Se va... Se va que flipas. ¿Os acordáis cuando la Manowar era meta hace un año? Pues me recuerda exactamente igual. Esto dispara, tío. ¡Bum, bum, 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 bum! ¡A saco! Te quiero. Dejate un like. ¡Te voy a reventar con mi palo! ¡Enemy en sight! ¡Meet back up! ¡Bum, bum! ¡Sniper! ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡Target in sight! ¡We got the bomb! ¡Enemy! ¡Aaah! ¡Get down! ¡Sniper! ¡Target in sight! ¡Aaah! 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 Hello there ¡Estoy aquí, hijo de...! Nice work, get ready for the next one ¡Enemy contact! ¡Enemy contact! Dios mío, pero de verdad que... ¡Vamos! ¡Ale! ¡Ay, qué asustos! ¡Nope! 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 ¡Vamos! ¡Pelea de marco! ¡Nope! ¡Enemy contact! ¡No! ¡Nope! 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 Estos los remonto yo por mis hue... ¡Estoy a hacer los huevos de ti! ¡Ah! 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 ¡Je je je je! ¡Vamos! Vale. ¿No? ¡Lo ganamos, tío! No me lo puedo creer. Mira, 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 gente, mira, 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 eh Kobe, ¿eso es un Kobe? Mira Vamos Dios mío, que pro soy Que eso, que escríbeme y cuéntame tu experiencia Revienta que flipas, revienta de dos balas Pero hermano, se va un poquito, eh Un poquito solo ¡Gracias!